Muchas gracias compañeros, pues estamos en una situación bastante difícil, vecinos nos han comunicado que en una humilde vivienda se encuentra una señora de nombre Idalia, a la cual vamos a abordar. Ella pues está bastante débil de salud, muy delicada y vamos a escuchar a continuación sus palabras. Idalia murió, fallecido. ¿Cuántos años tiene Idalia? 58. 58, ahora vemos, tiene muchos problemas en su casa. ¿Cuál es la situación? ¿El muchacho está enfermo o qué es lo que está pasando? Su huevo, no creo. Estoy débil. ¿Está débil? Es así. Nosotros le queremos ayudar, dígame qué es lo que necesita usted. Llévenla despacio, por favor. Sí. ¿Se puede? Se puede. Ok, caballero. Estuve un tiempo, había alimentación, pero después se terminó. A terminarse, de hecho, yo antes ya estaba enferma. Caí, no pude ir a retirar el dinero. Entonces, nos llevamos muchos días sin alimentación y sin bebida. Eso, eso nos fue debilitar, entonces, es obvio que tenemos que estar como estamos. Bueno, esa es la verdad. ¿Ahora, usted sola vive con su hijo acá. ¿Ahora, usted sola vive con su hijo acá también? Sí. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Después de haber escuchado a Idalia, pues vamos a consultar con vecinos de este sector, ya que ellos han estado más cerca, más al tanto de los problemas que se dan en esta humilde vivienda. La hemos apoyado en todo aspecto, moralmente, económicamente, lo que pasa es que ella está enferma, pues eso es la verdad, las cosas que ella está enferma, está mal de la cabeza. O sea, entonces, ella no permite que se le vaya a este muchacho, le trajo comida. Ella se lo quería quitar más, que se lo quería quitar para botar. O sea, que ya no está bien de su cabeza. También usted ha estado muy pendiente de esta familia, una señora y un muchacho, ya aproximadamente de unos 18 años. ¿Cuál es el estado de ella? ¿Han llegado a traerle médicos? ¿Las han llevado a centros asistenciales? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la verdad es las cosas que asistencia médica no ha tenido, la verdad. Entonces, me gustaría aprovechar este momento para, así por medio del gobierno, pues ponerle mano a esta gente y los trasladarán a un centro asistencial para darles un tratamiento psiquiátrico, porque es más que todo lo que ellos necesitan. ¿Cuál es el comportamiento de ellos de que ha estado de cerca? Pues el comportamiento de ellos es que habla coherencias, escucha voces, voces que les ordenan que haga esto, que tal vez hasta se quite la vida. Vamos a contar con otros vecinos, es bastante problema, porque necesitan de apoyo, alimentación, quizás asistencia médica, entre otras cosas. Ah, pues fíjese que ellos, si usted los puede ver, cada uno tiene una cicatriz en el cuello. Y no sé cómo se la hicieron ellos, porque de repente el hijo salió con una cicatriz en el cuello y después la doña también. Y los otros días, pues ahí estuvimos hasta la 1 de la mañana, nosotros con ellos, porque el niño estaba como estático, pues que no comía, no pispileaba. Y llamamos a la policía para que los ayudara y nunca vinieron. La Cruz Roja, nunca vinieron. Bueno, esto es lo que podemos informar desde el lugar conocido como El Chorizo. Este es el anexo Cocos Norte, ubicado cerca de la brisa de Candelaria, en el municipio de Choloma Cortés, donde se encuentra este caso y a oídos de las autoridades y también del mismo gobierno central para que puedan apoyar a esta humilde señora. Junto a Kerin Trejo, compañeros, retornamos a los estudios principales.